Estamos ya enlazados con Francisco Liñán Delgadillo hasta la frontera norte de Coahuila, Piedras Negras. Buenas noches, Francisco, platícanos. Buenas noches, Sergio, un saludo de la Televisión Octurna de Televisión Octurna de Televisión Octurna. Y en este tema, Sergio, de la violencia intrafamiliar, la violencia también contra las mujeres, un caso que estremece acá en Piedras Negras, aunque ocurrió en Austin, la capital de Texas, un matrimonio nigropetense, la mujer fue víctima de su esposo, quien la apiñaló en varias ocasiones hasta quitarle la vida, luego le intentó suicidarse, desplazándose desde un puente allá en la capital tejana, en la parte oeste de esta ciudad. Ellos son originarios de Piedras Negras, Nerva Molina Jiménez, la víctima de 30 años, y Jorge Luis Alvarado Blanco, de 38, quien ya fue detenido por la policía de Austin. Ellos vivían en la cuadra 11.700 de la avenida Métric, y fue donde ocurrió este incidente. Hay una investigación en curso por parte de la policía, pues no se menciona aún cuál fue el motivo de esta agresión, este presunto feminicidio. El hombre, tras asesinar a la mujer, salió hacia la avenida e intentaba lanzarse desde un puente, cuando fue reportado a 911 por conductores que pasaban en ese sector. La pareja tenía dos hijos de seis y dos años, quienes ya fueron asegurados por las autoridades que protegen a menores ahí en Austin. Ya se investiga esta situación extraña, pues aparentemente, según sus redes sociales, no enfrentaban ningún tipo de conflicto matrimonial. En otra información, Sergio, el día de hoy, el presidente de la Canaco, Héctor Rodríguez, lanzó una alerta a las autoridades, señaló que debido a este incremento de 3.50 pesos que sufrió el precio del litro de gasolina aquí en la frontera, los consumidores están yendo a cargar gasolina, hay golpas tejas, toda la semana ha habido largas filas, porque hay un diferencial de 5 pesos en el precio, de aquel lado está en 3.15 dólares el galón, unos 15 pesos por litro, y por supuesto que cientos a diario de personas van al lado tejano a adquirir su combustible. Le señaló Héctor Rodríguez que esto afecta también a los comercios de piedras negras, pero sobre todo a la economía familiar, pues esta fuga de divisas tarde que temprano afectará también a los negocios y se perderán empleos. Ante esto ya buscan una reunión con gasolineros, también con la autoridad municipal y con el SAT para ver qué se puede hacer y revertir esta situación. Pues desde el año 2004 existe un precio homologado en la frontera para evitar esto y parece que el gobierno federal ya no respetó este decreto que se aplica hace ya casi 20 años. Es mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Nos saludamos el próximo lunes, Dios mediante. Muy buenas noches y buen fin de semana. Igualmente para ti.